Música Bueno chavales, ya estamos otra vez aquí Vosotros no os habéis dado cuenta Porque han pasado dos segundos Del último corte ahora, pero llevamos aquí tres días Esperando a Bill Que al final yo creo Que se ha ido a vivir el sueño americano No lo sé, porque Porque de hecho Es que todavía no ha llegado Que sí, que ha tenido algún problemilla Y tal, porque ha volcado Porque dice que a 120 el radar no te multa Y tal, bueno, sea como sea Vamos de camino para allá Porque hemos quedado con él en la gasolinera Y yo creo que ahí Sí que nos veremos, ¿no? Sí, sí, sí Si no se lo llevo un alien Recuérdame que no pase contigo por Las Vegas Ahí por el área 51 Porque esto sí que es un caso para mis traidos al descubierto Esto es increíble Es que no os podéis imaginar lo que nos hemos podido reír Yo creo que tiene que poner A las gafas no es nicho de paradiso Hostia Un limpio a las gafas, tío A mí me van a echar cuando entregue la carga esta, tío Hostia, tío Es que yo ya me la había pegada, tío Porque tengo los ojos tan llorosos de baunque Ya tengo Te juro, Bit Que tengo cuerpo ahí como Con ilusión porque te voy a ver Sí, porque Desde que hemos empezado a grabar Estoy hablando contigo Pero es que no te he llegado a ver Ahora mismo no sé si es alguien que me está troleando O eres tú de verdad, ¿sabes? Te lo digo en serio, tío O sea Solo falta que aparezca la Isabel Eugenio Y me diga ¡Sorpresa, sorpresa, tío! No Bueno, si te aparece la Isabel Eugenio Todavía te escapa A más o menos que te aparezca en su puente Hostia Si aparece en su puente Por el puente me tiro yo O sea que Ya te digo Entonces sí Entonces sí que es un caso para Cristóbal esto, ¿eh? Ay, Dios mío Y nunca mejor dicho El misterio no se ha descubierto Y yo no me río de tanto, nunca más Chino, ¿verdad? Que si yo me he quedado ya sin lágrimas, tío Si estoy bebiendo agua para repostar un poco Joder, tío Es que Es que Vamos No se puede ni imaginar Lo que no hemos podido reír Entre la grúa Sin carga El caganer Que estaba ahí cagando Sí Que le he hecho fotos De hacer luego Y DIT Que se ha ido a vivir el sueño americano Mira, mira Ya sé cómo le puede titular el vídeo En busca de DIT En busca de DIT perdido Ahora mira Me obliga A pasar por la bácula Por la bácula Sí, eso chavales Es otra Otra novedad que tiene este juego Que ahora te hacen controles Así Vas por carretera Y te obligan a pasar por una bácula Lo que pasa es que es una gilipollas Porque nunca te multan, ¿no? Porque es Pasar por ahí No, lo que pasa es que si te la pasas O sea, ellos te dan el aviso Y tú la pasas La ignoras Sí que te multan Pero el problema es que, tío Que te avisan cuando la tienes al 3 metros Cuando la tienes encima Me pasó a mí una vez Que estaba Estaba adelantando a uno Y me llegó el aviso Y la lié pardísima Porque yo me pasé Tiré marcha atrás Bueno, la lié parda Y cuando llegué Ya había caducado el rollo ese Digo, vale, hombre Bueno, yo no sé si está muy lejos De donde está Vita ahora A ver Sí, ahora también faltará Ya que nos paseáramos nosotros No Vale, no te muevas de la zolinera, ¿eh? No A mí le vamos a tener que poner un chip Para ver en todo momento donde está Porque... Sí, yo no he puesto el GPS Vale, ahora pasamos por la báscula Que está aquí A ver si funciona No, pues es que no entiendo el tío Chavales, este es Javito Un colega también Javito, estoy grabando Ah, perdón No, 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 no Que solo te aviso Para que lo sepas Porque todo lo que digas puede ser Eh, a báscula, a báscula A mí no me ha hecho parar, ¿eh? Pues a mí sí, ¿eh? A mí también Vale, yo tiro para la gasolinera, pues Vale Estoy ansioso, estoy aquí a puntito de llegar aquí Vale, gracias por la cooperación Perfecto Vale, estoy en la gasolinera Veo un punto verde, tío Veo un punto verde ¡Lo estoy viendo! Míralo ¡Ese es Bits! ¡Bits! ¡My friend! ¡Ulva, ulva, que te doy! Lo que faltaba ya, ¿sabes? Vale, nosotros acabamos de salir de la báscula Vamos para allá Vale ¿Sabéis que hemos roto la báscula? Vale, me voy a poner aquí Para luego voy a salir Bueno, ahí tenéis a Bits ¡Míralo! Ahí también Ah, mira, ahí estáis entrando Ahora os veo a los dos Tantos en la gasolina Y me voy a poner aquí Sí, ya, total Ah, es verdad, vais a echar la gasolina, ¿no? Sí Yo por si acaso Que no me fío Sí Después de los fails ya De este capítulo American Trek Simulator, Kenwood, no sé qué, no sé cuánto, pero es un anuncio del American Trek que me ha aceptado. Esto de la bárbara. A lo mejor es un nuevo camión. Vale. Buscando a Bit. Por ahí está Bit, camuflado. Aquí estoy. Vale, pues cuando queráis, chicos. ¿Sí? Pues vámonos. ¿Sí? ¿Puedo echarlo? Ah, vale, que vas a cobrar. ¿Puysheco? Bit, yo creo que deberías ir entre Bauer y Mía, para que no te pierdas. No, no, prefiero ir el último, que ya sabéis lo que me puede pasar. Ya verás, va a ir el último. Se va a perder y cuando lleguemos al destino estará ahí esperando. Te lo digo yo, te lo digo yo. Vale, ya. Pues nos vamos. Venga, vamos. Adelante. Jamón. Oye, en serio, tenía las afas mañana, no veía nada, nada, ¿eh? Es que ha sido brutal, tío. Brutal. Porque era hablar contigo y era... Y era de coronarse vivo. Y encima ya cuando has dicho, he pasado sacramento, contigo ya está. Dos minutos, sí, sí. Dice dos minutos, ¿sabes? Dos minutos. Dos semanas y media ahí esperando, comiendo con el tío de los tubos. Cayos envasados al vacío. A ver, ya que ha abocado, ¿no? ¡Vaya! ¿Qué tal, calentando un neumático? ¿Está bueno? No, que tal. Es que no se me ocurre nada mejor que ir jugando con la cámara mientras conduzco, ¿sabes? Ya, 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 te veo. Madre mía. Luego dicen que... Que coger el móvil mientras conduce es peligroso. Pues anda, que ir cambiando de cámara. Cuánto que aquí... Venga, 700 dólares de multa. ¿Quién dijo 700? ¡1.400! ¡1.400 dólares! No se me aflojo de golpe. No, yo al siguiente ya no me lo como. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No, no, no! ¡Eso no, eh! ¿Habéis flotado en rojo? Eh, aflojo un poquito. Sí. El primero es que me lo ha comido. Pero el segundo ya. Ya lo que falta aquí ya es tanque y barranca. ¡Ah, claro! ¡Sí! Lo mejor el limpeo y te lo damos un pey ya. Vale, vale. Adelante de... Ahora les facilito yo la adelantamiento. Me avisáis cuando estéis, cuando me veáis. Vale, yo te veo ahí delante y... Sí, también te veo. Ya veo. También te veo. Ah, no, no eras tú. Pensaba que eras tú este. Es otro. ¿Le piso un poquito ya, sniper? Cuando quieras. Vale. Venís detrás, ¿no, chicos? Sí. Sí. Cobra ya Hobbit se está acercando por lo que estoy viendo yo. Sí, yo estoy viendo a ti, creo, y a Cobra. ¿Os traeis, no? Os traeis. ¡Ja! ¡No, hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Os habéis dado cuenta que desde que ha salido el juego no han metido ninguna actualización? Como por ejemplo en Euro 3 que estaban metiendo cada uno o dos días metiendo una actualización del multiplayer? El primero que era del multiplayer iba como el culo. Por expresión, iba como el culo. Sí, 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 es verdad, verdad, tío. Yo me imagino que ahora están mirando todo el tema del multiplayer y todo esto. Porque... No, pero que me refiero, que me refiero en el MP. No estoy hablando del SYNC. Vale, vale. Sí, sí, no, no. Bueno, a eso me refiero también. Que yo creo que estarán mirando todo el tema del multiplayer porque ahora... Le veis muy colapsado esto, hermano. Hay mucha gente aquí. Pero ese le ha tenido que quedar pequeño, hermano. Seguro. Yo creo que tienen que meter ya en algún estado más o algo porque...